Buenos días a todos, entonces vamos a comenzar, vamos manitas adelante, manitas para atrás y comenzamos a cantar. Saco una manita, la pongo a bailar, la abro, la cierro y la vuelvo a guardar. Saco otra manita, la pongo a bailar, la abro, la cierro y la vuelvo a guardar. Saco mis dos manitas, las pongo a bailar, las junto, las junto y vamos a orar. ¡Fuerte, Erika! Un poquito más fuerte, princesa, para que todos podamos escucharte. Pártanos mis patrullos, nuestra mía, para recibir nuestras clases. ¡Amy! Muchas gracias, Amy. Perfecto, chicos. Listo, vamos a la página 143 y esta vez todos debemos tener nuestra recta numérica, ¿de acuerdo? La que tenemos con el conejito para que podamos hacer estas sumas juntos, ¿de acuerdo? Esta vez si vamos a necesitar todos nuestra recta numérica, cuando que encuentre la página tenemos que ponerle nuestro nombre en la parte de abajo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Escribamos por favor todos nuestro nombre en la parte de abajo, con nuestro nombre, vamos a la página entonces, me van a ir ayudando, ¿de acuerdo? Vamos a ver, primero me va a ayudar Mía. Mía, ¿cuál es la primer suma que tenemos en este cuadro? Ya mi amor, ya puedes activar, lo siento. El más tres. Más tres, muchísimas gracias. Entonces vamos todos a nuestra recta numérica, ¿de acuerdo? Yo lo voy a ir haciendo en el libro. Ustedes van a ir moviendo su conejito, ¿de acuerdo? En la recta numérica que tenemos en casita. Primero, tres, ¿verdad? Vamos a mover tres espacios del conejito. Repito, no lo vamos a hacer en el libro, lo vamos a hacer en nuestra recta numérica, ¿sí? Solamente para darles el ejemplo, yo sí voy a hacer en nuestra recta numérica. Luego de que hayamos saltado ya tres espacios, después, ¿cuántos más tenemos que saltar? ¿Quién me ayuda? ¿Cuántos saltos tengo que dar? Otra vez. Ah, otra vez tres. Más grandes. Uno, dos, tres. Esto, muy bien. ¿Hasta qué número llegamos? Hasta seis. Hasta seis. Excelente, muy bien. Vamos a colocar entonces el número seis en el cuadrito. Tres más tres es igual a seis. Excelente, muy bien. Vamos ahora, ¿de acuerdo? Seis. A la de abajo. Vamos a ver, Anthony, ¿me ayudas, por favor? ¿Cuál es la suma que tenemos en la parte de abajo? Esta suma. Dos más seis. Muchas gracias. Dos más seis. Vamos a ver, Anthony, ¿cuántos espacios tengo que avanzar primero? Dos minutos. Dos. Uno y dos. Y ahora, ¿cuántos tengo que saltar? Seis. Seis. ¡Excelente! Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Hasta dónde llegó su conejito? ¿Hasta dónde llegó? Ocho. 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 Ocho, Jenny. Esto. Aquí, me salto. Ocho. 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 Está el número ocho. Excelente. Número ocho. Vamos a colocar entonces en la parte de abajo la respuesta que es el número ocho. Muy bien. Permítanme un momento. Vamos a ver, Mateo, ¿cuál es la siguiente suma, Mateo? Ocho más cuatro. Cuatro más cuatro. Cuatro más cuatro. Cuatro más cuatro. Muchas gracias. Esta vez les toca hacer a ustedes solitos, ¿de acuerdo? Vamos a dar entonces cuatro saltos primero en su recta numérica. Y ahora, Mía, ¿cuántos más saltos tenemos que dar para llegar a la respuesta, Mía? Cuatro. Muy bien. Otra vez cuatro. Saltemos otra vez cuatro todos. ¿De acuerdo? Debemos, para saber quién es la respuesta, vamos a contar muy bien los saltos. Si saltamos cuatro primero, llegamos al cuatro. Otros cuatro saltos. Uno, dos, tres, cuatro. Llegamos hasta el número ocho. La respuesta es ocho. Muy bien. Gracias. A ver, Diego, sigo contigo. Vamos a ver, ¿cuál es la siguiente suma que nos da nuestro libro? La suma que está abajo. Permíteme. Ya, mi amor, ya puedes activar. Nueve más uno. Excelente. Muchas gracias. Vamos a ver, Mateo, ¿cuántos saltos tengo que dar primero? Nueve. 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 Muy bien. Todos vamos a saltar nueve, por favor. Saltemos nueve despacio. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. A ver, Sarita. Sarita, ¿cuántos más saltos tengo que dar? Grande. Sí, grande. Nueve. Ya saltamos nueve. A ver, Sarita. Uno. ¿Cuántos más saltos? Eso, Sarita. Muy bien. Uno grande. Uno grande. A ver, Oscar, ¿cuál es la respuesta entonces? Nueve. Tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve más uno nos da diez. Tres, diez. Excelente. A ver, ahora toca esta, ¿de acuerdo? La de arriba. Muy bien. Quiero ver, chicos. Javier Barrios. Javier Barrios, dime, por favor, ¿cuál es la siguiente suma que nos da nuestro libro, Javier? Cinco más cuatro. Cinco más cuatro. Muy bien. Gracias. A ver, Matías, ayúdame. ¿Cuántas tenemos que saltar primero, Matías? Cinco. Cinco. Muy bien. Empezamos entonces, regresemos nuestro conejito y saltamos cinco. Salten todos cinco. Ahora vamos a saltar cuatro más. Desde el cinco saltamos cuatro grandes. Salten cuatro. Número. Número llegamos. ¿Cuál es el resultado? Tres. Nueve. Nueve. Eso. Muy bien. Gracias, Mateo. Es nueve. Nueve. Excelente. Vamos a colocar entonces el nueve acá. Cinco más cuatro, nueve. Muy bien. Vamos a ver, vamos a hacer la otra. Mateo, ¿cuál es la siguiente suma, mamá? Vamos a ver, ¿cuál es la siguiente? La última suma, Mateo, permíteme. Cinco más cinco. Cinco más cinco. Muy bien. Cinco más cinco. Excelente. Vamos a hacer cinco más cinco todos entonces. Vamos a colocar primero nuestro conejo al principio. ¿Otra vez? Me son diez. Muy bien. Perfecto. Vamos a hacerlo juntos. ¿De acuerdo? Cinco más cinco. Colocamos nuestro conejo otra vez hasta adelante y primero saltamos cinco. Saltamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Erika, a ver, ¿cuántos me faltan para llegar al resultado? Ya salté los primeros cinco. ¿Y ahora cuántos saltos tengo que dar? Otro cinco. Otro cinco. Muchas gracias. Saltemos cinco grandes ahora. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora sí. Tenía razón, Erika, de que era diez. A ver, ¿quién me dice sí o no? ¿Sí? Sí, 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 sí. Muy bien. El resultado da diez. Colocamos entonces en nuestro último cuadro el número diez. ¿De acuerdo? Dejamos libro por un ladito. No lo cerramos porque hay que recordar que de esta página me deben enviar una foto. ¿De acuerdo? Y vamos a traer la hojita. Para repetir, chicos, dejamos el libro por un lado y vamos a buscar nuestra hojita de sumas, que es esta que tengo acá. ¿De acuerdo? Todos vamos a necesitar esta hojita de sumas. Necesitar nosotros nuestra recta numérica ni las tapitas. Ahorita solamente vamos a agarrar nuestro lápiz. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cuánto es? A mí. Dos más. Dos más tres. Muy bien. Dos más tres. Vamos a ver. Estamos acá todos. Vean, chicos. Dos más tres. Agarramos nuestro lápiz, por favor. Lápiz. Listo. Permítanme, chicos. Lápiz. Listo. Y lo que vamos a hacer son unas bolitas. ¿De acuerdo? Acá primero nos pide dos bolitas. Arriba de nuestro número tenemos un círculo. ¿Ya lo vieron? Vamos a dibujar dos, por favor. Uno y dos. Todos. Todos dibujamos los dos círculos. Dos. Podemos ponerle incluso un palito y una hojita acá. Ya son manzanitas. ¿Ve? Fácil. Ajá. Manzanitas. El círculo con una hojita arriba y un palito, dos manzanitas. Dos, dos, más. Y ahora nos pide que en este lado dibujemos tres. Vamos a dibujar entonces otros tres. Uno, dos, tres. Dibujamos tres, por favor. Igual podemos dibujarles un palito arriba y la hojita para que sean manzanitas. Ya tenemos entonces de un lado dos y arriba del tres, tres manzanitas. Voy a hacer para saber cuánto es dos más tres. Cuenten todas las manzanitas que dibujaron arriba, por favor. Cuenten todas las manzanitas. Cuenten todas las manzanitas. Cuenten todas las manzanitas dibujaron en total arriba. La respuesta es entonces, me la pueden repetir, por favor. ¿Cuánto, qué número debemos colocar? Cinco. Perfecto. Colocamos acá después del igual el número cinco. Muy bien. Excelente trabajo. Perfecto. Así vamos a ir haciendo. Esta vez para sumar no necesitamos nuestras tapitas ni la recta numérica porque podemos hacer dibujos. Vamos ahora en la parte de abajo. Vamos ahora en la parte de abajo. Vamos a ver, ¿me puede ayudar Natalie, por favor? Natalie, ¿cuál es la siguiente suma que tenemos en la parte de abajo? Diez más cuatro. No, mi amor. Arriba. Vamos todavía en la de arriba. ¿Esta? Natalie. Cinco. Vamos a ver, eh... Javier, ¿me puedes decir la siguiente suma que debemos hacer, Javier? Tres. ¿Cómo? Tres más nueve. Tres más nueve. Excelente. Tres más nueve. Vamos a comenzar otra vez entonces con nuestro lápiz, por favor. Y primero nos dicen el número tres. Tres. Hagamos tres manzanitas acá, por favor. Tres. Uno, dos, tres. Y vamos a completar nuestros dibujos. Tres. Y del otro lado, ¿cuántos tengo que hacer? A ver, ayúdenme. Ya hice el tres. Ahora, ¿cuánto me falta? Mueve chiburitas. Muchas gracias. Recuerden que debemos ir contando despacio para no hacer menos o para no pasarnos. Vamos a ir contando lento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve. Leenlo para que nos salgan muy bien los nueve círculos que debemos hacer. Para saber el resultado de tres más nueve, es hora de contar todos los círculos que hicimos arriba. Comencemos a contar si ya terminaron todos los círculos. Vamos a ver entonces. Nueve, diez, once y doce. Excelente. Vamos a colocar entonces el doce a la par. Acá. Excelente. Vamos a ver, chicos. Ahora, Sarita, ¿me puedes decir la siguiente suma que debemos hacer, por favor, Sarita? ¿Ya puedes activar, Sarita? Cuatro más siete. Cuatro más siete. Muy bien, Mateo. ¿Cuántos tenemos que dibujar primero, Mateo? Cuatro. Cuatro. Muy bien. Comencemos entonces. Lento. Ya no voy a contar para no confundirlos, ¿de acuerdo? Ustedes vamos contando bien fuerte en casita. Llegamos al cuatro. Muy bien. A ver. Cati, ¿cuál es el siguiente número? ¿Cuántos debemos hacer ahora, Cati? Cinco más seis. No, mi amor. No, mi amor. En la par, ahorita acabamos de hacer el número cuatro. Cuatro más. Falta hacer los dibujitos de acá. ¿Cuántos dibujitos debo hacer en este círculo? Cuatro más siete. Bien. Ahora toca siete. Excelente. Vamos a hacer en el siguiente siete. Recuerden hacerlo lento. Repito, yo no voy a contar para no confundirlos, ¿de acuerdo? Vamos a contar en casita fuerte. Eso. Los nenes que ya terminaron de hacer los círculos en la parte de arriba, es hora de empezar a contar. Contemos todos. ¿Cuántos hicimos en los dos? A ver, contemos todos, todos. Y voy a dar un poco de tiempo para que todos puedan contar la respuesta entonces. ¡Once! ¡Excelente! La respuesta es... ¡Once! ¡Muy bien! Vamos a comenzar a hacer la siguiente. La siguiente me va a ayudar. A ver... ¡Antoni! ¿Cuál es la siguiente suma, amor? ¡Hico más seis! ¡Hico más seis! Muchas gracias. Diego, ¿cuántos debemos dibujar en el primer círculo? ¡Cinco! ¡Cinco! Muy bien. Todos a dibujar cinco. Contando fuerte en casita, ¿de acuerdo? Para no pasarnos. ¡Cinco! ¡Perfecto! ¡Gesel! ¿Cuántos debo dibujar en el siguiente, Gesel? ¡Eis! ¡Seis! Muchas gracias. ¡Gesel! ¡Gesel! ¡Eso! ¡Muy bien! Terminen de dibujar los círculos y voy a dar un momento para que puedan contarlos. ¡Once! 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 ¡Muy bien! ¡Excelente trabajo! ¡Once! ¡Igual a once! ¡Bien! ¡Es once! ¡Vamos a ver! ¡Permitanme! ¡Óscar! ¿Cuál es la siguiente suma, Óscar? ¡Ya puedes activar, Óscar! ¡Seis más cinco! ¡Seis más cinco! ¡Excelente, chicos! Ahora deben comenzar a hacerlo ustedes solitos. En el primer círculo, seis. En el siguiente, cinco. ¿De acuerdo? Cuando terminen, siete más tres. ¿De acuerdo? Esta va a ser la tarea. Te hagámosla en la clase. Y cuando la termines de hacer, ya pueden salir. ¿De acuerdo? Solamente me levantan manita para saber que ya terminaron y me muestran su... ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?